Iniciamos con el presidente de la Junta Central Electoral, quien afirmó que tiene la garantía del gobierno de que ese organismo tendrá todos los recursos necesarios para el montaje de las elecciones del año 2016. Roberto Rosario señaló que en esa promesa se incluye la automatización del escrutinio, cuya herramienta permitiría eliminar complejidad de ese proceso. Y para eso, debo públicamente decir que he recibido la garantía del presidente de la República y del ministro de Hacienda, de que los recursos necesarios serán aportados, sea este año o el próximo. Y además de eso, en comunicación que he tenido con ellos, me han confirmado que no tenemos que tener ninguna aprehensión, que ellos obviamente quieren esperar el resultado de la licitación, porque el monto de la inversión lo determinará la licitación. En otro orden, pese a ser uno de los principales críticos de las campañas internacionales contra el país, Rosario rehusó referirse a los cuestionamientos hechos por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien llamó a boicotear el turismo hacia República Dominicana como un protesta contra las deportaciones de haitianos ilegales.